La gaseosa es uno de los refrescos más conocidos del mundo, y en este video te llevaremos al detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrica esta bebida. Desde la selección de los ingredientes hasta el final, descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de la gaseosa. Prepárate para aprender cómo se crea uno de los alimentos más populares del mundo. ¡Comencemos! Preparación de los ingredientes Todo comienza con el elemento fundamental, el agua. No es cualquier agua, sino agua potable de alta calidad. Grandes cantidades se utilizan para asegurar la pureza del producto final. Se necesita esa base cristalina para iniciar la mezcla. Luego entran en juego los encargados de endulzar la bebida. El azúcar o los edulcorantes son los responsables de darle ese toque dulce característico a la gaseosa. La cantidad varía según el tipo de bebida que se esté preparando. Pero aquí no se detiene la magia. Los concentradores de sabores toman el escenario. Estos líquidos altamente concentrados llevan en sí mismos los secretos del sabor. Limón, cola, naranja y más. Son mezclados con agua y azúcar para crear la base perfecta, el alma de la bebida. Sin embargo, para equilibrar todo este dulzor, entran en juego los ácidos y otros aditivos. El ácido cítrico, por ejemplo, no solo proporciona un sabor particular, sino que también actúa como maestro equilibrador, contrarrestando la dulzura excesiva. Además, otros ingredientes como colorantes, conservantes y otros aditivos pueden ser añadidos según la receta específica de la gaseosa. En gigantescos tanques de mezcla, estos elementos se unen. Es como una danza, donde cada ingrediente se combina en proporciones exactas. La mezcla se agita con esmero para asegurar que todos los elementos se distribuyan homogéneamente, creando la consistencia y calidad deseadas en la bebida. Adición de ácido carbónico, CO2. El paso de la adición de ácido carbónico, CO2, es esencial en el proceso de fabricación de gaseosas, ya que es lo que crea la efervescencia y las burbujas características de estas bebidas. Tanque de carbonatación. Después de la preparación de la mezcla base de la gaseosa, ésta se dirige a un tanque de carbonatación específico diseñado para inyectar dióxido de carbono, CO2, en el líquido. Presurización y carbonatación. El CO2 se introduce en la mezcla a través de inyectores o difusores a alta presión, y a menudo a baja temperatura para maximizar la absorción del gas en el líquido. La alta presión fuerza al CO2 a disolverse en el líquido, formando burbujas de gas que quedan atrapadas en la solución. Equilibrio y control. Durante este proceso, se controla cuidadosamente la cantidad de CO2 añadida para asegurar que la bebida tenga el nivel adecuado de carbonatación. El equilibrio entre la presión y la temperatura, así como el tiempo de exposición al gas, influyen en la cantidad de CO2 disuelto en la gaseosa. Estabilización. Una vez que se alcanza el nivel de carbonatación deseado, la gaseosa se mantiene en el tanque por un tiempo para estabilizarse. Ajuste de sabor y concentración. El ajuste de sabor y concentración es una etapa crucial en la fabricación de gaseosas, ya que garantiza que la bebida tenga el sabor deseado y la concentración de ingredientes adecuada antes de su embotellado final. Este proceso implica diversos pasos. Evaluación sensorial. Después de la carbonatación, se realizan pruebas sensoriales para evaluar el sabor y la intensidad de la bebida. Se prueba las gaseosas para verificar si se ajusta a los estándares de sabor y calidad establecidos por la fórmula de la receta. Ajuste del perfil del sabor. Si es necesario, se realizan ajustes adicionales a la mezcla para lograr el sabor deseado. Esto puede implicar la adición de más concentrado de sabor, azúcar, edulcorantes u otros ingredientes para equilibrar y mejorar el perfil de sabor de la gaseosa. Control de la concentración de ingredientes. Durante esta etapa se verifica y controla la concentración de azúcar, ácidos, saborizantes y otros aditivos. Se realizan mediciones precisas para asegurar que los niveles de cada componente estén dentro de los límites estipulados por la receta y los estándares de calidad. Ajustes finales. Se realizan ajustes finales en la formulación para garantizar que la bebida tenga consistencia en sabor y calidad en toda la producción. Esto puede implicar pequeñas modificaciones para asegurar que cada lote producido tenga el mismo perfil de sabor y características deseables. Filtración y purificación. Este paso es opcional. En la fabricación de gaseosas, el paso de filtración y purificación es opcional y puede llevarse a cabo en ciertos casos para mejorar la claridad y pureza de la bebida. Esta etapa se enfoca en eliminar partículas sólidas, impurezas o sedimentos que puedan afectar la calidad o apariencia de la gaseosa. Enfriamiento. Después de que la gaseosa ha pasado por procesos como la carbonatación y en algunos casos la filtración, el enfriamiento es una etapa fundamental antes de proceder al embotellado. El enfriamiento se realiza para estabilizar la bebida y preservar su frescura y características deseadas. Control de la temperatura. Una vez que la gaseosa está lista, generalmente se encuentra a temperatura ambiente o ligeramente más alta debido a los procesos anteriores. Es esencial reducir su temperatura a un nivel adecuado antes de su embotellado. Embotellado y envasado. Preparación de las botellas. Se utilizan botellas de vidrio o plástico previamente limpias y esterilizadas para evitar la contaminación. También se pueden utilizar otros tipos de envases dependiendo de la preferencia del fabricante. Llenado de las botellas. Las botellas son transportadas a las líneas de embotellado donde se llenan con la gaseosa enfriada y lista para su envasado. El llenado se realiza de manera precisa para asegurar que cada botella contenga la cantidad exacta de bebida. Sellado de las botellas. Una vez llenas, las botellas se sellan herméticamente para preservar la carbonatación y la frescura de la gaseosa. Se utilizan tapas, tapones u otros sistemas de sellado adecuados para cada tipo de envase. Etiquetado y codificación. Después del sellado, las botellas pasan por una máquina etiquetadora que aplica las etiquetas con información relevante como la marca, información nutricional, fecha de vencimiento, código de lote y otros detalles requeridos por las regulaciones. Inspección de calidad. La inspección de calidad es una etapa crucial en la fabricación de gaseosas para garantizar que el producto cumpla con los estándares establecidos y sea seguro para el consumo. Durante este proceso se realizan diversas pruebas y controles para verificar la calidad y la integridad del producto antes de ser embotellado y distribuido. Mediciones físicas y químicas. Se llevan a cabo pruebas físicas y químicas para controlar la concentración de ingredientes, el contenido de dióxido de carbono, el CO2 para asegurar la carbonatación adecuada, el nivel de pH, la densidad, la acidez y otros parámetros relevantes. Control microbiológico. Se realizan análisis microbiológicos para detectar y controlar la presencia de bacterias, levaduras u otros microorganismos que puedan afectar la seguridad y la vida útil del producto. Cumplimiento de normativas y regulaciones. Se asegura que la gaseosa cumpla con todas las normativas y regulaciones locales e internacionales de seguridad alimentaria y etiquetado. Almacenamiento y distribución. Las botellas de gaseosa empaquetadas se almacenan en áreas adecuadas y se preparan para su distribución a tiendas, supermercados o almacenes para su posterior venta. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de la gaseosa? ¿Les ha gustado? ¿Conocían este proceso de fabricación? ¿Lo suelen consumir? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de la gaseosa les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!